¡Hola! ¡Bienvenido a la actividad de atrapar mariposas con Winnie Pooh! Será divertido aprender los números mientras tú y Búho ayudan a Pooh, Tigger y Rito a atrapar diversos grupos de mariposas de colores y ponerlas en diferentes frascos. ¿Te ayuda a atrapar mariposas, Tigger? ¡Claro, pequeño! ¡Atrapar mariposas es lo que los Tiggers hacemos mejor! ¿Nos ayudas a atrapar mariposas, Búho? ¡Por supuesto, muchacho! Aquí tenemos el primer grupo de mariposas. En la rama de arriba hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mariposas. En la rama de en medio hay una, dos, tres mariposas. En la rama de abajo hay una mariposa. Pú, ¿podrías atrapar tres mariposas naranjas? Caracoles, veo muchas mariposas naranjas. ¡Hola, amiguito! ¿Me ayudas a encontrar el grupo de tres mariposas naranjas? Para ayudar a Bú, solo un... ¡Muy bien! Una, dos, tres mariposas naranjas. Ahora debemos ponerlas en un frasco. Ah, sí. Debemos ponerlas en un frasco para que nuestros amigos las vean. ¿Pondremos todas estas mariposas en frascos? ¡Guau! Si lo hacemos, tendremos una colección. Para ayudar a Bú y sus amigos a poner las mariposas en el frasco, presiona Enter. Una, dos, tres mariposas naranjas. ¡Uh, uh! ¡Estupendo! Ahora que está en el frasco, debemos etiquetarlo con el número de mariposas que contiene. ¡Hay que etiquetar apropiadamente! Y así es como se hace el número tres. Primero traza una línea redonda como esta. Y luego traza otra como esta. Los tres son muy redondos, igual que mi pancita. Recuerdo cuando tenía tres años. Fue justo antes de tener cuatro. ¡Uh, uh! ¡Bien hecho! ¡Nos ayudaste a reunir el primer grupo de mariposas! ¡Uh! Pero mira, todavía hay más que atrapar. Sí, amigo mío. Estoy seguro de que Figger querría tu ayuda para atrapar siete mariposas rojas. ¡Uh, uh, uh! Estuve saltando tanto que olvidé que tenía que reunir estas mariposas. ¡Así es! ¡Uh, uh! ¡Déjenme ver! ¡Oh, sí! En la rama de arriba hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas rojas. En la rama de en medio tenemos una, dos, tres, cuatro mariposas rojas. Y en la rama de abajo veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mariposas rojas. ¡Uh, uh, uh, uh! Ahora, amigo, si fueras tan amable de ayudar a Tigger a atrapar siete mariposas rojas, se te agradecería mucho. ¡Bravo! ¡Lo hiciste! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mariposas rojas! Ahora, rápido, hay que ponerlas en el frasco antes de que vuelen. ¡Oh, oh, oh! Poner mariposas en frascos es mi especialidad. Creí que tu especialidad era saltar. Eso también, pequeño. Presiona Enter para poner... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mariposas rojas en el frasco! ¡Uh, uh, uh! No debemos olvidar la etiqueta para mantener las cosas en orden. Ahora, les enseñaré a hacer el número siete. Empiecen por trazar una línea horizontal. Y luego, tracen otra línea inclinada hacia abajo. ¡Así! ¡Uh! Ese número siete parece ser muy recto. ¡Uh, muy bien hecho, amigo mío! Ayudaste a Tigger a reunir siete mariposas rojas. ¡Uh, veo que todavía faltan algunas por atrapar! De hecho, ¿podrías ayudar a Rito a atrapar seis mariposas verdes? ¡Qué bueno que me ayudarás! ¡Será muy divertido! ¿Y escogiste al amigo correcto para hacerlo, Rito? ¡Oh, oh, oh! Nunca había visto a alguien que fuera tan bueno para atrapar mariposas. ¡Ja, ja! Ahora, en la rama de arriba veo... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mariposas verdes! En la rama de en medio hay... ¡Una, dos mariposas verdes! Y en la rama de abajo hay... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mariposas verdes! ¡Uh, juu! Si ves a las seis mariposas verdes, ayuda a Rito a atraparlas. Solo mueve tu red sobre el grupo de seis mariposas verdes. ¡Perfecto! ¡Encontraste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mariposas verdes! Ahora hay que ponerlas en un frasco. No querrás que vuelen, ¿verdad? ¡Más mariposas para nuestra colección! Tigger, ¿crees que a las mariposas les guste el pan con mantequilla? Creo que sí, Poo. A no ser claro que prefieran polen. ¡Ja, ja, ja, ja! Presiona Enter para poner las seis mariposas verdes. ¡Ja, ja! ¡Mira eso! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mariposas verdes ahí en el frasco! Pero parece que estamos olvidando algo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué podría ser? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Debemos etiquetar el frasco con el número de mariposas que contiene. ¡Y yo sé cómo hacerlo! Te enseñaré a hacer el número seis. Empieza con una línea curva como esta y luego termina con una línea redonda más pequeña hacia adentro. ¡Así! Ese número seis me recuerda a algo. Pero no sé qué es. Piensa, piensa, piensa. ¡Poo! ¡A mí solo me parece el número seis! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya sé! ¡Me recuerda a una gota de miel! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bien cuentas! Ayudaste a Rito a atrapar seis mariposas verdes. Y mira, aún faltan muchas por atrapar. De hecho, nuestro amigo Poo estará muy agradecido si le ayudas a atrapar dos mariposas azules. ¡Ah, sí! Dos mariposas azules es un número difícil de encontrar, ¿verdad? Sería maravilloso que un buen amigo como tú me ayudara de nuevo. ¡No te preocupes, osito! ¡Ja, ja, ja! Con nuestro nuevo amigo atraparemos todas estas mariposas como de rayo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mira! En la rama de arriba hay una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas azules. En la rama de medio hay una, dos mariposas azules. Y en la rama de abajo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mariposas azules. Solo mueve tu red sobre el grupo de dos mariposas azules. ¡Infección, amigo mío! Una, dos mariposas azules. ¡Pero no dejes que se te escapen! Ayuda a Poo a ponerlas en el frasco, ¿sí? ¡Guau! ¡Qué fabuleza colección de mariposas! ¡Ah, sí, Rito! Y todo es gracias a nuestro amigo. Presiona Enter para poner las dos mariposas azules. ¡Una, dos mariposas azules en el frasco! ¡Muy bien hecho! ¡Oh! ¡No olvides etiquetar el frasco! Las etiquetas son muy útiles para identificar cosas. Especialmente un frasco con cierto número de mariposas. Y como tenemos dos mariposas, te enseñaré a hacer el número dos. Empieza trazando una línea curva como esta. Y luego termina con una línea recta más pequeña en la parte de abajo. ¡Así! ¡Oh! ¡Me gusta el número dos! ¿Por qué, Poo? Porque cuando estoy solo, hay solo uno. Pero si tú estás aquí, entonces hay dos. Y tu compañía es agradable. Somos dos amigos, Poo. ¡Tú y yo! ¡Oh! Tienes razón, Rito. ¡Me has impresionado! ¡Has ayudado a Poo a reunir dos mariposas azules! ¡Ah! Pero nuestro trabajo aún no acaba. De hecho, Tiger necesita tu ayuda ahora mismo para atrapar nueve mariposas amarillas. ¡Nueve amarillas y todas hermosas! ¿Ayudas a Tiger a atrapar mariposas? ¡Tiger! ¡Hiciste una rima! ¡Así parece, Rito! ¡Es poesía y no lo sabía! Ahora bien, en la rama de arriba tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mariposas amarillas. En la rama de en medio hay una, dos, tres mariposas amarillas. Y en la rama de abajo veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas amarillas. Solo mueve tu red sobre el grupo de nueve mariposas amarillas. ¡Oh, bravo! ¡Creo que lo lograste! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas amarillas! ¡Oh, sí, eso es! Y ya que ayudaste a Tiger a atraparlas, ayúdalo a ponerlas en el frasco, ¿sí? ¡Vamos! ¡Hay que sacar a las pequeñas de la red y ponerlas en la repisa con sus amiguitas! ¡Ah, sí, siempre es amistoso estar con amigos! ¡Estoy con mis amigos ahora mismo! ¡Oye, qué coincidencia! ¡Yo también! Presiona Enter para poner las nueve mariposas amarillas en el frasco. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas amarillas! ¡Oh, bien hecho! ¡Oh, no olvides etiquetar el frasco con el número correcto! Y así es como se hace el número nueve. Empieza con una línea redonda como esta y luego termina con una larga línea recta hacia abajo. ¡Así! ¡Oye, búho! Ese nueve se ve simpático, pero parece que necesita lecciones para saltar. ¿Tú podrías enseñarle a saltar, Tiger? ¡Sí! ¡Eres un buen maestro, Tiger! ¡Tú me enseñaste a saltar! ¡Sí! ¡Eso hice, ¿verdad? ¡Oh, amigo mío! ¡Te estás haciendo un experto en esto! Ayudaste a Tiger a reunir nueve mariposas amarillas. ¡Nuestra colección está creciendo a pasos agigantados! ¡De hecho, hay que añadir más! Rito necesita tu ayuda para atrapar a cinco mariposas rosas. ¡Mi mamá estaría orgullosa si supiera que atrapé tantas mariposas! ¡No te preocupes, pequeñín! ¡Yo le diré que eres un atrapador de mariposas experto! ¡Ju-jú! ¡Es hora de ver a nuestras mariposas de nuevo! En la rama de arriba hay una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas rosas. En la rama de en medio veo una, dos, tres mariposas rosas. Y en la rama de abajo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas rosas. Solo mueve tu red sobre el grupo de cinco mariposas rosas. ¡Eso es! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas rosas! Y ya que ayudaste a Rito a atraparlas, es hora de ponerlas en un frasco. Estas mariposas rosas se verán bonitas en nuestra colección. Presiona Enter para poner las cinco mariposas rosas en el frasco. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas rosas! ¡Qué perfecta sincronía! Estaba a punto de enseñarte a hacer el número cinco, que será muy útil para etiquetar el frasco de cinco mariposas. Primero, traza una pequeña línea hacia abajo. Luego, añádele una línea curva como esta. Y finalmente, pon otra pequeña línea recta en la punta, así. Señor búho, ¿cree que yo puedo hacer un cinco? ¡Desde luego, Rito! Practicaré mis cincos cuando vaya a casa. ¡Muy bien! Ayudaste a Rito a reunir cinco mariposas rosas. ¡Ah! Pero todavía hay muchas por atrapar. Poo necesita urgentemente tu ayuda para atrapar una mariposa café. Creo que yo podría atrapar una mariposa. Pero es más divertido hacerlo con un amigo. ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si lo haces con dos amigos? ¿O tres? ¡Ah, sí! Tres es el número perfecto de amigos para atrapar mariposas. ¡Veamos qué pasa con nuestras mariposas! ¡Uh, uh, uh! ¡Miren! En la rama de arriba hay... Una, dos, tres, cuatro mariposas cafés. En la rama de en medio hay una mariposa café. Y en la rama de abajo hay... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mariposas cafés! Solo mueve tu red sobre una mariposa café y presiona Enter para ayudar a Poo a atraparla. ¡Excelente! ¡Tenemos una mariposa café lista para ser colocada en un frasco! ¡Uf! Espero que no se sienta triste ahí solita. ¡No te preocupes! ¡Le haremos compañía! Presiona Enter para poner la mariposa café en el frasco. ¡Una mariposa café a salvo en su frasco! La siguiente tarea es ponerle una etiqueta al frasco con el número de mariposas que contiene. Así que ahora les enseñaré a hacer el número uno. Es un número muy importante, pero muy fácil de escribir. Solo hay que trazar una línea recta. ¡Uh! ¡El número uno se parece a un árbol! ¡Oh, sí! Y también se parece a la cola de Igor, ¿verdad? Yo creo que parece una vara. ¡Uh! Muchas cosas se parecen al número uno. ¡Oh, bravo, amigo mío! Fuiste la ayuda que Poo necesitaba para atrapar una mariposa café. ¡Oh! Pero todavía falta mucho por hacer. De hecho, Tigger ahora necesita tu ayuda para atrapar diez mariposas moradas. ¡Oh! ¡Diez mapirosas moradas! ¡Son muchas mapirosas moradas! ¡Hasta para un Tigger! ¡Qué bueno que me vas a ayudar! Caracoles, diez es un número muy grande. No para, Tigger. Él salta diez veces todos los días. ¡Oh! ¡Miren cuántas mariposas! En la rama de arriba veo una, dos mariposas moradas. En la rama de en medio hay una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas moradas. Y en la rama de abajo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mariposas moradas. Solo mueve tu red sobre el grupo de diez mariposas moradas. ¡Eso es! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mariposas moradas! Ya que ayudaste a Tigger a atraparlas, sé tan amable de ayudarlo de nuevo a ponerlas en un frasco. ¡Sí! Pongamos a las pequeñas en un frasco para verlas bien. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Guau! ¡Qué bonitas! Sí, Rito. Y qué coloridas también. Presiona Enter para poner las diez mariposas moradas. ¡Oh, bien hecho, amigo mío! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mariposas moradas! Tenemos diez mariposas moradas en un frasco para nuestra colección. Ahora a ponerle su etiqueta al frasco con el número de mariposas que contiene. Así es como se hace el número diez. Es muy sencillo. Solo traza una línea recta y luego un círculo a su lado. ¡Ey! Así que el diez es el número uno con un amigo gordito. Como tú y yo, Poo. ¡Ah, sí! Excepto que el número uno no es rayado como tú, Tigger. ¡Bravo, amigo! Ayudaste a Tigger a reunir diez mariposas moradas. Nuestra colección es impresionante, ¿verdad? Y si fueras tan amable de ayudar a Rito a atrapar ocho mariposas azul claro, tendremos más de estas hermosas criaturas. ¡Azul claro! Es el color del cielo. Es uno de mis colores favoritos. A Igor también le gusta el azul claro. Tal vez porque su pelo es gris azuloso. ¡Oh, miren! La rama de arriba tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mariposas azul claro. La rama de en medio tiene una mariposa azul claro. Y la rama de abajo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mariposas azul claro. Solo mueve tu red sobre el grupo de ocho mariposas. ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho mariposas azul claro! ¡Oh, ocho mariposas azul claro! Ya que ayudaste a Rito a atraparlas, es hora de ponerlas en un frasco. ¡Viva! ¡Tenemos más mariposas! ¡Sí! ¡Nuestra colección rebosa de mariposas! ¡Presiona Enter para poner las ocho mariposas azul claro en el frasco! ¡Oh, oh! ¡Un frasco de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mariposas azul claro! ¡Vaya! ¡Se parece a una colección que mi prima Victoria tenía! ¡Era muy cuidadosa y mantenía sus frascos etiquetados! ¡Nosotros debemos hacer lo mismo! ¡Y así es como se hace el número ocho! ¡Haz una línea curva así! ¡Luego haz otra línea curva hacia el otro lado así! ¡Y finalmente, conéctala a sí misma así! ¡Oye, Pú! ¡Si me paro de cabeza, el ocho se ve igual! ¡Tienes razón, Rito! ¡Muchas gracias por ayudar a Rito a reunir ocho mariposas azul claro! ¡Ah! ¡Casi llegamos al final de nuestra tarea, amigo mío! ¡Sólo falta un grupo de mariposas por atrapar! ¡Así que, si eres tan gentil de ayudar a Pú a atrapar el último grupo de cuatro mariposas verde claro, ¡tendremos completa la conexión! ¿Sabes, Bú? ¡Creo que estas serán mis mariposas favoritas! ¿Por qué, Osito Pú? Porque son verde claro, y ese es un color tan clariverdoso. Ahora, para el último grupo, debemos poner mucha atención. ¡Sí! ¡En la rama de arriba hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mariposas verde claro! En la rama de en medio veo una, dos, tres, cuatro mariposas verde claro. Y en la rama de abajo, ¡sí! Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve mariposas verde claro. Solo mueve tu red sobre el grupo de cuatro mariposas. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien, amigo mío! Una, dos, tres, cuatro mariposas verde claro. Y están listas para ser colocadas en su frasco. ¡Oh, maravilloso! Hemos completado nuestra colección. Creo que celebraré con una probadita de miel. ¡Y yo voy a celebrar saltando! ¡Yo también, Tiger! ¡Quiero saltar! ¡Espera un momento! ¡Tenemos unas cosas que hacer antes de celebrar! Presiona Enter para poner las cuatro mariposas verde claro en el frasco. ¡Una, dos, tres, cuatro mariposas verde claro! ¡Oh, el último frasco está lleno de cuatro mariposas verde claro! Y la última tarea es etiquetar el frasco con el número de mariposas que contiene. Así que les enseñaré a hacer el número cuatro. Empiezan con una pequeña línea hacia abajo, luego otra hacia un lado. Y para terminar, hagan una línea larga hacia abajo. Así. ¡Oh, gracias por ayudar con nuestra colección de mariposas! ¡Muchas gracias! ¡No hubiéramos podido hacerlo sin ti! Ahora que todas las mariposas están en sus frascos, creo que sería divertido contar cuántos frascos hay. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡diez! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Miren! ¡Hay otra mariposa! ¡La número once! ¿Once? Pensé que solo había diez números. Parece que las mariposas pensaron algo diferente. ¡Oh, muchachos! Hay muchos otros números que van después del diez. Y también es divertido aprenderlos. ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, muchachos! Gracias.